Me parece que la mina esa que toca el tambor es la que también la cazaba un poco con el baile. ¿Qué le pasa? ¿Cambarro? 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 ¡Cambarro! 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 No sé qué carajo, están siempre estos eh, no los ven en la semana Las veces que venimos estaban siempre Sí, tienen como una escuelita, no sé qué... Sí, sí, la escuelita y el chabón ese será el master Director artístico Dale a Aldana, dale a Aldana, dale a Aldana Bueno, dale a Aldana a uno Bueno Bueno, dale a Aldana, dale a Aldana Bueno, dale a Aldana, dale a Aldana, dale a Aldana Bueno, dale a Aldana, dale a Aldana, dale a Aldana Raúl Raúl Ar nodig Están cambien Como la radio de la presración Stone Que ocorre Aca de cerco No, pero acercaste allí, toma la voz un poco Cómo ¿Qué? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Muy bien, muy bien. Yo tengo un turrón, si quieres. ¿Quieres turrón? Hola. ¿No? ¿Vos pichu? Si. Para comer caramelo y después tener un turrón. Bien, con los tiros, vamos a puerte al dame. No. Recuerda, no, no. Si, se quiere, no. Se quiere. Hola. Vamos a puerte a mí. Bueno. No lo sé, sí. Si. ¡No, no, no! ¡Es verdad que no pasa que no tienes nada para markuparse! ¡Vamos acá Guillo! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¿Cómo filma con esto boludo? Alcanza para un montón de tiempo en esta calidad Yo creía que faltaban esos 2.59 pero con esta calidad de 160 Si, encima sin pila Si, pero en esta calidad dura un poco Ah, acá está menos pila también Si ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, ¡Malde! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿Fotos? ¿Fotos? En la pantalla no se ha acercado a mi, no se ha acercado Ahora van a lanzar Ahora se ha acercado a la cámara de aldana Le va a hacer rápido Si ¡Pensé! Se cañe, se cañe, se cañe No sé que no se cañaron, no sé que no se cañaron No se cañaron, no se cañaron, no se cañaron Se cañaron y se cañaron ¡Gracias! ¡Gracias!